La colecta de ayuda humanitaria para las familias de la Costa Caribe Norte, que está siendo desarrollada por Víctor Rosales, mejor conocido como Santa Claus Nica, cierra el próximo 14 de diciembre. Estamos aquí recibiendo parte de la ayuda que ha venido a dejar la población, que está encabezando esta campaña de amor, de alegría para nuestros hermanos de la costa atlántica. Tenemos tiempo todavía, nos vamos el 16 de diciembre a eso de las 8 de la mañana para partir a las comunidades de Ciudad Abonanza, Rosita, La Micamba y llegando a Porto Cabeza, después partimos en lancha a las comunidades para dejar esta ayuda que tanto nos necesitan nuestros hermanos. Gracias y le hacemos el llamado, que aquí pueden venir a dejar víveres, comida, granos básicos, juguetes, sillas de ruedas, trastes y lo que te dicte tu corazón. Gracias Marcos por el apoyo que me das a cada momento, que estás pendiente de la ayuda que está trayendo la población de Nicaragua. Así el llamado, los taxistas, los conductores, dicen no puedo ir a comprar al mercado, no me da tiempo, pueden venir aquí a las instalaciones de Canal 12, hay una alcancía donde puedes echar 5, 10, 20 córdobas para que compremos más juguetes para los niños de la costa atlántica. ¿Cuántos paquetes alimenticios ya hay listos para ser distribuidos? Bueno, pensamos llevar ya 600, ya hay paquetes y todo estamos haciendo, el sábado recibimos una buena ayuda, donde recibimos dos quintales de arroz, dos quintales de frijoles, dos quintales de azúcar, bidón de aceite, ya hicimos los paquetes, llevaban leche, galletas y ahora estamos recibiendo trastes, aceite, papel higiénico, el cual vamos a hacer más paquetes para esta población que tanto lo necesita. Usted todavía está a tiempo de solidarizarse con nuestros hermanos del Caribe y hacer llegar su donativo a las instalaciones de Canal 12, ubicadas del Hospital Cermesa, Bolonia, una cuadra abajo, media cuadra al sur. Marcos Medina, Noticias 12.